El Museo de la Merced Es muy cercana aquí a Cali, hemos estado hablando de los temas, de las técnicas de los grupos prehispánicos y buscando similitudes o entendimientos entre ceramistas modernos y los ceramistas del pasado, queriendo construir comunidad de ceramistas y teniendo como epicentro el museo y su colección como excusa para hacer todo este tipo de encuentros. Hola, yo soy Diana Carolina, soy arqueóloga, estoy en el encuentro de ceramistas del Museo Arqueológico de la Merced en la ciudad de Cali. El museo nos muestra varias piezas de tumaco, calima, de quimbaya y es importante en el trabajo artesanal que conozcamos muchas de las técnicas, muchas de las piezas que hicieron los artesanos antiguamente y valorar también ese trabajo y poder tal vez realizar algunas de ellas. Cuando conocemos cómo se hacen las cosas técnicamente, podemos describir mucho mejor y poder incluso determinar patrones estilísticos, tecnológicos y conocer un poco más de las similitudes y de las conexiones que tenían entre culturas. Colombia, potencia de la vida.